¿Ustedes llevarían el mismo color y la misma tela si fueras la mamá de la quinceañera? Una madre fue criticada en las redes sociales tras usar un vestido bastante similar al de su hija. Durante su fiesta de 15 años, algunos internautas acusaron a la mujer de haberle quitado el protagonismo a la cumpleañera por usar un vestido del mismo color y de la misma tela. En las imágenes se puede observar como una cumpleañera baila al centro de la pista de su salón. Pero lo que más llama la atención es que su madre luce un vestido idéntico al suyo, generando un gran debate en los comentarios del video. Algunos usuarios defienden a la madre de la festejada pues aseguran que no hay ningún tipo de problema si ambas estuvieron de acuerdo con la decisión. Pero también hubo quienes critican a la mujer por no respetar el festejo de su hija. Las imágenes rápidamente se hicieron virales en las redes sociales acumulando más de 3 millones de reproducciones en la plataforma de TikTok. Y miles de comentarios, muchos de ellos criticando a la madre, debido a que usó un vestido parecido al de su hija en sus 15 años. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!